Estamos de regreso con las informaciones aquí Noticias Telemicro y continuamos aquí llevándoles detalles de lo que ocurre en Vallenuevo luego de que el Ministerio de Medio Ambiente dispusiera el desalojo de los agricultores. Una situación tensa se vio en estos momentos, nuestro compañero Estalla Junior Trinidad con todos los detalles desde Constanza, provincia La Vega. Pasamos contigo, adelante Junior. Buenas tardes. Estamos contigo, Junior. Muchísimas gracias, Rafaelina. Efectivamente, me encuentro aquí en lo que es el municipio de Constanza a esta hora de la tarde, donde hicimos un recorrido pleno por lo que es la zona del Parque Nacional de Vallenuevo, específicamente la zona donde se encuentran los agricultores. Más temprano hubo momentos de tensión cuando los agricultores tomaron la decisión de bajar al pueblo, a tomar la fortaleza por sí mismo para llamar la atención, teniendo que abandonarla nuevamente, ya que los militares le impidieron acceder al lugar. Por lo que se nota, los agricultores aquí en las zonas continúan lo que es la siembra de sus productos y dicen que solamente muertos saldrán de esta área. Lo que es el presidente del Comité de Agricultores de aquí, de Vallenuevo, el señor Roberto Rosario, Norberto Rosario, dice que lamentablemente el ministro ni ninguna autoridad ha venido a hablar con ellos, por lo que lamentablemente no saldrán de sus tierras. Cabe destacar que la zona continúa militarizada, hubo tensiones sobre ellos, militares tuvieron que enfrentarse y dar la cara para evitar que esto cometieran hechos lamentables o digamos, o mejor dicho, que hayan situaciones que lamentar. Por los lados de la zona de Vallenuevo, también más arriba, más temprano, horas antes, hubo algunas forestaciones por la situación, o mejor dicho, hubo algunas destrucciones de lo que son los denominados invernaderos que se encuentran en esta área. Nosotros vamos a permanecer aquí en lo que es constanza para llevar a ustedes cualquier eventualidad que haya al respecto sobre la situación que ocurre en el Parque Nacional de Vallenuevo, donde desde tempranas horas los militares están apostados y no permiten ni la entrada ni la salida de lo que es los productos ni los agricultores. Por el momento es todo, yo ahora retorno nuevamente contigo allá, Rafaelina. Gracias a nuestro compañero Junior Trinidad. Bueno, esa es la situación actual en constanza luego del desalojo del Ministerio de Medio Ambiente a estos agricultores, estaremos al tanto de lo que ocurra. Cambiemos de tema, la Internacional Socialista advirtió este lunes con sancionar a cualquier miembro de ese organismo regional que se determine su vinculación en el caso de soborno por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Nuestro compañero conversó con el secretario general de la Internacional Socialista y tiene los detalles al respecto, Pablo Luis Santana. Diferentes organismos y entidades internacionales han expresado su apoyo a que las autoridades judiciales adopten sanciones ejemplares contra todos los involucrados en el caso de corrupción Odebrecht, ya sean funcionarios del gobierno o no. La Internacional Socialista, entidad que tiene presencia en unos 55 países del mundo, incluyendo la República Dominicana, advirtió que no permitirá que ningún miembro de la misma esté implicado en el referido caso de corrupción en el que están envueltas varias naciones. Cuando visualicemos o sepamos o conozcamos de gente que está involucrada en cualquier tipo de actos de esta naturaleza, seremos de los primeros que actuaremos para establecer, no de manera absolutamente concreta, las responsabilidades de cada cual. Mientras que el representante de Panamá ante el Internacional Socialista lamentó la cantidad de personas de su país que están implicadas en el mismo, por lo que pidió se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo creo que hay que tomar una decisión enérgica, meter presos a los que haya que meter presos, denunciar a los que haya que tener que denunciar y no dejar este tema de Odebrecht pendiente. Yo creo que América Latina exige cambios profundos frente al tema de la corrupción. En tanto que el vicepresidente de esa organización y ex diputado federal de Brasil, Carlos Eduardo Vieira, dijo que no se puede actuar con contemplación en el referido caso, sin importar que se trate del presidente de la república. Con esto, esperamos que este proceso pueda avanzar, a verdad sea revelada y hay fortes rumores en Brasil de que estas nuevas revelaciones poderán inclusive alcanzar el propio presidente de la república, Michel Temer, que estaría citado por estos grandes empresarios de Odebrecht. Si eso efectivamente se confirmar, nosotros podríamos estar diante de un nuevo periodo de turbulencia política en Brasil. Estos altos ejecutivos de la Internacional Socialista fueron entrevistados durante la celebración de la reunión de trabajo del Comité para América Latina y el Caribe, con miras al XXV Congreso de esa organización que se efectuará en Cartagena, Colombia, del 2 al 4 del próximo mes de marzo. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, dijo esperar del procurador general de la República amplie y profundice las investigaciones en torno al caso Odebrecht. Potentini advirtió que la institución que preside y toda la sociedad civil se mantendrá pendiente y atenta al anuncio y seguimiento de la Procuraduría sobre la conclusión en una primera etapa de los interrogatorios tras considerar que de esta fase con el acuerdo arribado y las informaciones de los interrogatorios deben salir a relucir otros implicados que deben ser también investigados. Y la mejoría en la seguridad ciudadana, implementación de políticas migratorias más flexibles y apertura en los mercados son algunas de las medidas que esperan dominicanos en la comunidad de Lawrence en Boston del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Veamos los detalles con Mayro desde su campaña para alcanzar la nominación presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump dejó bien claro cuál sería su política de gobierno y hacia dónde enfilaría sus cañones, lo que mantiene a inmigrantes en suspenso. Yo espero que la autoridad siempre mantenga su mano fuerte en la calle, que haga más control sobre la delincuencia que hay aquí. Hay muchas personas en realidad que están asustadas, su campaña no fue tan a favor de las personas ilegales, pero vamos a ver qué pasa, primero hay que dejarlo que trabaje. Yo pienso que nos va a dar un susto y puede que salga bueno. No obstante, dominicanos que residen en Lawrence, Massachusetts, tienen otras expectativas. Si se da todo lo que tienen propuesta a él, va a haber un debilitamiento económico aquí en el país. Yo creo que él va a ser un buen gobierno, yo creo que él va a trabajar bien para todos. En un reporte de nuestro colaborador en Boston, Sterling Alcántara, estos dominicanos creen que el presidente Donald Trump debe ejecutar medidas más contundentes sobre seguridad ciudadana y apertura migratoria. Él sabe que nosotros venimos a trabajar, no estamos haciendo nada malo, estamos tratando de echar para Se recuerda que durante su toma de posesión, la ceremonia de Trump estuvo salpicada de varias protestas de la oposición y de organizaciones de inmigrantes que luchan por esos derechos. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Amigos, y pasamos a continuación al comentario de este lunes a cargo de Geraldino González. Adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. En el día de hoy se cumple lo que había prometido el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La fecha para el desalojo del parque Juan Bautista Pérez Ranciere, mejor conocido como Vallenuevo. Ayer el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, dijo que no había marcha atrás, que todo se iba a ejecutar. Hoy vemos como, por ejemplo, el padre Rogelio se encargó de ir con unos agricultores a la zona que se va a desalojar para cultivar papas. La verdad es que nadie se podía imaginar eso. Pero, en fin, solo hay una alternativa y esa alternativa es cumplir la ley. No es posible, como decía el ministro de Medio Ambiente, que 500 o 1.000 personas pongan en jaque a 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana. ¿Y por qué decimos que pongan en jaque? Sencillamente, porque el Parque Nacional de Valle Nuevo es la fuente de vida principal de la República Dominicana. ¿Y por qué decimos la fuente de vida? Porque es la principal fuente de agua del país. De esa zona se deriva agua para todas las regiones del país y, por lo tanto, es necesario a toda costa preservar toda esa área mejor conocida como la madre de las aguas. La ciudadanía espera que el gobierno no dé marcha atrás y que, sencillamente, los que están ocupando las áreas que tienen que ver con el Parque Nacional de Valle Nuevo sean desalojados, que sean reubicados. Bueno, esa podría ser una alternativa o buscarle algún otro tipo de solución. Pero, mientras tanto, la sociedad dominicana debe ver con satisfacción que lo que se prometió de desalojar a los ocupantes que tienen cultivos, que tienen viviendas, que tienen granjas, que tienen floristería, que tienen toda esa zona ocupada durante varios, durante décadas, pues, sencillamente sean desalojados. El Parque Nacional de Valle Nuevo hay que rescatarlo y esa es la única manera en que se puede hacer. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes, Geraldino González. Ese fue el comentario de este lunes. En otra información, el ministro de Educación, Andrés Navarro, informó que los liceos serán convertidos en centros técnicos en el marco de la revolución educativa que impulsa el gobierno. Dijo que las condiciones de los politécnicos serán mejoradas para garantizar que los bachilleres se puedan insertar en el mercado laboral. Para tomar las medidas que mejoren las condiciones, fundamentalmente ya se ha verificado que es necesario hacer una obra de ampliación con más aulas, más laboratorios para que pueda establecerse la jornada escolar extendida. El ministro de Educación habló durante un recorrido que hizo por el Liceo San Vicente de Paúl, ubicado en el sector Los Mina, acompañado de una comisión técnica de la cartera. Expresó que la voluntad política trazada por el presidente Danilo Medina es mejorar la calidad de la educación en todo el país. Las principales informaciones económicas del presidente Danilo Medina continúa realizando sus visitas sorpresa en los campos dominicanos. Decenas de encuentros se ha realizado con productores de todo el país y ha atendido el mandatario a quienes ha destinado miles de millones de pesos para el desarrollo de la agricultura. Veamos más detalles con Mayra Ogando. La más reciente de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina fue a los ganaderos y productores de cacao y leche de la provincia de Atomayor, a quienes prometió financiamiento para incentivar la producción de leche y a los cacao taleros la construcción de una chocolatera. El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Abreu, anunció que el sector también llevará el 15 de febrero una propuesta por ante el Comité Nacional de Salarios de un aumento de 12.800 pesos a 16.000. Abreu indicó que la canasta familiar actualmente ronda los 28.000 pesos mensuales, por lo que el sector sindical está obligado a defender un aumento de un 30%. La llegada total de turistas por avión extranjeros no residentes creció en un 6.2%, liderado por el crecimiento del 8% en el sexo femenino. En total llegaron 5.1 millones de extranjeros motivados principalmente por la recreación. La terminal de recepción de gas natural licuado AES Dominicana ha completado las modificaciones para permitir el reembarque y la reexportación de gas natural a las islas caribeñas vecinas y a los países centroamericanos que ahora pueden beneficiarse de las ventajas ambientales y económicas del combustible. Economistas ven como una amenaza que provocaría la disminución de la inversión extranjera en el país y en el área si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplica algunas medidas anunciadas. A juicio de entendidos en la materia, Trump buscará aplicar en Estados Unidos políticas para atraer capitales que están en otros países. De acuerdo a un estudio de indicadores de edificaciones comercializables nuevas en Santo Domingo, la construcción de viviendas tiene una participación de 84.6% dentro de las edificaciones vendibles que se construyen a nivel nacional. La publicación realizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, revela que dentro del área de construcción vendible, las viviendas ocupan el 84.6%, las oficinas 2.2%, comercios 2.3%, las naves industriales 0.01% y restantes 10.8%. Y finalmente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, no cree que el libre comercio sea la fórmula mágica para llegar al desarrollo, como planteara el presidente dominicano Danilo Medina en su discurso ante la quinta cumbre de la comunidad de Estados Americanos y del Caribe Celat. Si eso fuera cierto, dice Correa, México ya estaría desarrollado. En las Económicas, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. No se pierda el regreso, les traemos lo que opina Miguel Vargas sobre acuerdo del PRD con el PLD. En breve volvemos. No se pierda el regreso, les traemos lo